que que gabriel soto queda fuera de univision la cadena de televisión de visión se rehúsa a transmitir la telenovela de donde participa el actor vencer la culpa producida por rocio campo pero porque será culpa de gabriel soto y su relación con una manera que se transmitirá en su lugar te lo cuento todo todito todo yo quiero darle la bienvenida al canal donde le ponemos opinión a las tendencias en las redes sociales que tienen que ver con el espectáculo y qué mejor que las telenovelas familia que están causando un revuelo en las redes porque tal parece que gabriel soto está enfrentando una mala racha su vida actoral en su carrera a pesar de que los premios juventud lo proclamaron como mi actor favorito el público parece que ya no está tan enamorado ni tan ciego para proclamarlo como tal y qué mejor manera de darse cuenta si los premios son por votación del público o impuestos por televisión división que con el rating los números no mienten familia leds la gente si dice el dicho tal parece indicar que gabriel soto ya no es mi actor favorito entre comillas y para muestra un botón una edición anunció el pasado 14 de julio hace tan sólo unas semanas el doble estreno en su prime time desde las dos telenovelas mexicanas más esperadas que cuentan con el enco de primera vencer la culpa que están menos ustedes ahí y también anunció la telenovela tierra de esperanza esta otra que están viendo ustedes ahí son los dos que ellos dijeron con esto arrasamos con el rating y empezaría todo pasaría a inicio el primero de agosto como programación estelar la exitosa franquicia de vencer continuaría ya saben ustedes de que es una franquicia grande que lleva ya varios años ya de estar en sintonía y convencer la culpa que sería transmitir a las nueve m ocho centro protagonizada por claudia martín gabriela de la garza maría sorte romina posa y como el galán tendrían los que ver verdad a gabriel soto y a matías navo a ellos serían como los principales galanes de esta nueva telenovela y a eso pues le seguiría tierra de esperanza que sería la 10 pm 9 centro con la actriz mexicana carolina miranda quien debuta como protagonista en la telenovela prime time de univision y el querido actor andrés palacios ya no será así familia univision ha tomado la decisión de posponer el estreno de la telenovela de gabriel soto todo mundo friqueado extrañado que qué es lo que está pasando porque quitar la quinta franquicia deben ser el producto de rocio campo que han sido muy pero muy exitosa las telenovelas de ellas primero las transmiten en méxico luego las traen por el canal de las estrellas y luego las transmiten por univision y es como se había anunciado el único estreno que se mantiene para el primero de agosto va a ser tierra esperanza que es con carolina y andrés sería la única que permanece esa no cambió van a transmitir a las nueve de la noche en vez de las diez que habían puesto al principio y eso va a continuar como está acompañando pues a las telenovelas es que la razón porque le digo todo eso es para que entiendan el por qué es que se está tomando la decisión a no transmitir telenovela de gabriel soto eternamente amándonos que tal vez ya saben es una copia de la telenovela turca en la novia de estambul yo ya vi esa novela familia se la recomiendo la turca les recomiendo esa es una de las mejores telenovelas que he visto turcas la novia de estambul buenísima ahora si alguno de ustedes está viendo la versión mexicana verdad que esa yo no la he visto cuénteme cómo está está tan buena como la versión turca si ya la vieron me encantaría saber la otra que también está turca es mujer es así es turca no es versión mexicana también buenísima no así yo les digo que yo soy fan a fanática de huesito colorado de las novelas turcas me he visto muchas muchas ahí les recomiendo están dos y cuénteme si alguna vez vieron la nota que les comenté del de los apartamentos ya no me contaron si lo fueron a ver o no pero están dos una de mis favoritas está ahí como una de mis favoritas familia les puedo decir que están buenísimas pero ahora volviendo a la tema principal porque quitar el ganador de primero juventud de mi actor favorito verdad porque tú dirías bueno si ganó un premio es de que es un gran actorazo y que la gente está como sea enamoradísima de su actuación de sus telenovelas familia porque su telenovela vencer la culpa es la primera de su franquicia de vencer en fracasar la franquicia está conformada por y ahorita vamos a ir viendo una por una por una la primera que salió para que entiendan de lo que estoy hablando fue vencer el miedo que se está aquí para que la recuerden esa telenovela participó como vamos a hablar no vamos a hablar de las actrices sino que nos vamos a concentrar de los actores ahí protagonizó danilo carrera y emanuel palomares y debutó con 3.6 millones de televidentes y así familia así de de buena se mantuvo ok esa fue vencer el miedo ahora la otra es vencer el desamor pues para que la recuerden que es esta esa debutó con 3.3 millones de televidentes protagonizada por david cepeda y emanuel palomares otra vez la próxima es vencer a vencer el pasado vencer el pasado fue con horacio pancheri y sebastián rulli si me recuerdo esa fue la que fue con angelic boyer está en cómo se llama debutó con 3.4 millones de televidentes y así se quedó buenísimo buenísimo números de audiencia y todo eso se lo digo en méxico no les estoy diciendo aquí en eeuu sólo méxico y ya van a ver ustedes porque la próxima de vencer es vencer como esta era vencer la ausencia vencer la ausencia con david cepeda y danilo carrera y empezó con 3.2 millones de televidentes y así se quedó el problema el problema fue vencer la culpa con gabriel soto y creo que es con a matías nova una boa perdón lamentablemente para gabriel soto verdad de qué lo premiaron como mi actor favorito no mío sino que supuestamente de los televidentes que votaron por él sólo digo debutó perdón con 3.8 millones lamentablemente para él la telenovela no aumentó sino que se fue en declive hoy por hoy llegó llega creo que el más reciente los números recientes son de la su cuarta semana creo son en estos en méxico 2.5 quinta semana 2.5 millones de televidentes están viendo ustedes ahí a mí esos números estamos hablando de un millón un millón de declive de haber perdido de televidentes si se dan cuenta aquí que esos esos números son de nielsen y bope fue la que menor rating agarró comparado a los demás miremos aquí los promedios en la primera semana de toda la semana como ven aquí la semana 1 del 6 26 26 o como se llama el 30 de junio no perdón al 26 de junio al 30 de junio el promedio de toda la semana como pueden ver aquí está de 2.9 la semana número 2 el promedio es 2.74 la 3 el promedio 2.62 y la semana 4 2.4 y si se dan cuenta cada semana 2.8 3.1 2.9 luego tuvo un bajón la siguiente semana otro bajón miren el viernes son los peores días y la cuarta semana es menos el número se dan cuenta y estamos hablando del promedio y ya estamos dando cuenta que para finales de junio el 24 ya empezó a 2.5 ya empezó mal so va en baja baja lamentablemente entonces díganme ustedes como está de que es el actor favorito bueno de acuerdo con los comentarios que uff son muchos familia ok algunos evidentes dicen que las historias y los personajes de la telenovelas de televisa se parecen demasiado que ya no hay nada humedoso hay otros que dicen que ya están cansados de ver a Gabriel Soto en las telenovelas que no le dan descanso otras personas dicen desde que pasó lo que pasó con Gabriel Soto e Irina e Irina perdón ya no les interesa ver telenovelas que tengan a él como protagonista o que ella aparezca en ellas pero que creo yo y les digo de que estamos hablando de un millón de televidentes perdidos no pueden todos pensar exactamente igual todo va de clase de opiniones pero mi opinión creo de que ya Gabriel Soto está muy gastado que necesitan ponerlo a descansar pasó de una telenovela inmediatamente a otra sin descanso ni para él ni para el público cuál era la otra que hizo con Sara Corales y Susana González no tuvo descanso creo que una semana de diferencia tuvo no hubo descanso ni para él como le digo ni para el público él no está no se está poniendo joven familia ya está ya se está poniendo de edad ya se ve ya se ve cansado ya se ve desgastado físicamente y el público lo nota el público lo ve además a Univision no les conviene poner una telenovela con poco éxito para competir con el gigante de Telemundo La Casa de los Famosos que supuestamente esta temporada viene más fuerte que nunca entonces ¿qué pasará? solo hay dos opciones para la telenovela de Gabriel Soto que salga cuando finalice La Casa de los Famosos o ponerla en horario de la tarde como hacen con las telenovelas que tienen poco rating y les voy a decir una cosa el Prime o el Prime Time tiene su horario que es el Boom es el de las 8 de la noche ese es como el Mega Horario si tu novela queda a las 8 de la noche es porque esperan que tu novela rompa otra opción es ponerla a las 7 o ponerla en la tarde en la tarde son las que ya 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 no hay maneras como resucitarla pero tienen que desquitar pues lo que se gastó en hacerlas para que los anunciantes también compren espacios ya saben y así poder recuperar un poco de lana perdida porque no fue un mega éxito o por lo menos un éxito esa es la razón esa es la verdad y toda la verdad de lo que está pasando en la cadena Univision de por qué decidieron dejar fuera la telenovela de Gabriel Soto no logró no logró levantar otros afirman de que es porque las protagonistas no son tan famosas pero estamos hablando de que no todas son así ok no todas tal vez algunas son nuevas pero Claudia Martín es conocida María Sorte son conocidas Gabriel Soto conocido Matías Navoa conocido entonces no sé también las dos otras chicas pero pero cuando tú eres el actor favorito del pueblo del público cualquier novela que hagas va a ser un mega éxito porque tú estás ahí pero ahí se pueden dar cuenta cuán real es es la votación del público en fin llamita bien encendida con mucho neón para comentar dígame qué opinan es Gabriel Soto tu actor favorito crees que está bien de que Telemundo después de haber promovido que van van a poner vencer la culpa lo hubiesen quitado como lo hicieron porque les digo que el advertising que estaba girando para la dos la promoción de las dos novelas lo quitaron de las redes sociales yo no pude conseguirlo ya pero estaba creen ustedes de que es una manera correcta de anunciar y después quitar qué opinan me encantaría saber de que ahora Televisa esté copiando libretos de 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 como se dice de telenovela o de serie turcas para hacer la versión mexicana les gusta no les gusta están viendo esa versión mexicana de la reina de Estambul me encantaría saber también su opinión ya me está bien encendida con mucho neón para comentar a una pregunta más estás con ganas de ver vencer la culpa o crees que te ha afectado la reputación que Gabriel Soto ha adquirido por su relación con Irina Baeva me encantaría saber tu opinión y no te vayas sin ponerte al día haciendo clic a uno de esos dos que dejo para ti tendencias de la fe vez y no te vayas y no te vayas que te vayas Gracias.